Es un gusto poder charlar con ella, les cuento a los oyentes y a las oyentas, que se está organizando el primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano para los días 8, 9 y 10 de junio de 2023 en la Universidad Nacional de Lanús. Y una de las organizadoras es, junto a Santiago Leaudad, con quien me vine conversando de este tema y me fue acercando los materiales, es Mara Espasande. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Tuvimos ahí un problema de comunicación, pero creo que ya lo solucionamos. Esperemos que sí. No, problemas de comunicación hay muchos, ¿eh? Ahora se escucha bien. Si lo sabrán ustedes. Y creo que el más leve puede ser que se entrecorte la llamada. Eso, eso. Bueno, contanos un poco lo del primer Congreso, invitando a la gente a participar. Esa es la intención inicial de esta nota, pero después me gustaría charlar con vos algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esto, con el pensamiento nacional y latinoamericano, cómo puede influir en el debate de ideas que no se estaría dando en la campaña electoral o en este proceso de pre-campaña. Pero contanos de qué va este Congreso, que es 8, 9 y 10 de junio en la Universidad Nacional de Lanús. Sí, tal cual. Bueno, me parece que está muy vinculado a la presentación que vos hacías, ¿no? El objetivo de este Congreso, más allá de que es un Congreso académico, es pensar los grandes problemas de la patria. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con grandes objetivos y grandes ambiciones. Después veremos qué aporte seguramente humilde podemos hacer. Pero la verdad es que desde la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad de La Plata y otros espacios, tenemos una preocupación constante de preguntarnos cuál es el rol de las universidades y de la ciencia y de la producción de conocimiento para la resolución de los problemas de la nación, ¿no? Y de la patria, y cuando hablo de nación, la patria me refiero a América Latina, porque ya el nombre del Congreso marca cuál es la concepción que tenemos los espacios que vamos a organizarlo y que estamos participando de este foro, donde justamente lo nacional lo pensamos desde lo latinoamericano, ¿no? Y en esa reflexión de cuál es el lugar en las universidades, nos parecía que todavía hoy en el sistema universitario rige una matriz, una forma de encargar la realidad, una manera de pensar los problemas del presente, del pasado y también de los proyectos y las propuestas hacia el futuro, muy vinculadas a un concepto eurocéntrico, a una mirada liberal, que todavía sentimos que tenemos que, bueno, seguir disputando y dando batalla, inclusive en los ámbitos de producción de conocimiento. Y por eso es que más de 50 espacios el año pasado nos organizamos y nos juntamos y surgió esta propuesta de armar un encuentro con los ejes que vos comentabas, fundamentalmente con el objetivo primero de conocernos, de intercambiar, porque creemos que la fragmentación, bueno, una característica tan neoliberal, ¿no? También llegó a las universidades y a la ciencia y al campo del pensamiento y cada grupo andamos por un lado distinto, por ahí haciendo cosas parecidas o no, pero sin entrar en diálogo y creíamos que, bueno, que era un momento importante, más en este año y con la agenda política y los debates en torno a la agenda electoral, para juntarnos y, bueno, y generar trabajos y producciones que puedan realizar un aporte en este sentido, un aporte para, digamos, pensando en las temáticas estratégicas de la región y de la Argentina en torno a la economía, la geopolítica, la educación, como los grandes ejes. Así que, bueno, estamos muy contentas y contentos porque creemos que va a ser muy interesante, vamos a tener una gran cantidad de invitados e invitadas especiales. Si bien falta, algunos compañeros me decían, bueno, pero junio, mejor hagamos el anuncio más adelante. Es verdad, lo que pasa es que como el Congreso tiene una pata académica, hasta el 15 de abril está abierta la posibilidad de presentar trabajos, porque la idea es que no solo estén las mesas centrales con invitados e invitadas especiales y conferencistas, sino que haya espacios de trabajo, mesas de trabajo, donde no solo académicos, sino también muchas personas que son estudiosas y especialistas en temáticas, que por ahí no están en una institución de educación superior, pero que tienen mucho para decir. En las mismas organizaciones, consideramos que el conocimiento no es exclusivo de los científicos y las científicas, sino que cada espacio de trabajo y de acción también tiene un conocimiento acumulado y que puedan volcar eso en textos escritos y que los puedan presentar. Por eso es que estamos haciendo, bueno, una difusión para que realmente todo aquel que tenga un aporte en alguno de los ejes que proponemos, que lo pueda presentar. Me parece muy bien y coincido, cuando veía la fecha, justamente por estos días, yo participo de la construcción de la mesa por la defensa del río Paraná y de la soberanía del río Paraná y el Caramgadalena, junto a Mempo y a otros compañeros que muchos de ellos veo que están ahí en el comité asesor o en el comité organizador del comité honorario y de la organización también, y que estamos compartiendo una idea común y nosotros estamos organizando, esto lo digo por primera vez al aire y todavía no salió en ningún lado, para el 3 y 4 de junio en Rosario, justamente para recordar los 177 años de Punta Quebracho, de ese triunfo que obtuvo la confederación frente a la flota inglesa y francesa. Digo esto porque también es bueno pensar y valorar esto que ustedes empiecen ya a difundirlo y abrir los debates ahora, aunque sea en junio. No está lejos, además en un año electoral, es importante ya con leer los títulos de lo que plantea el primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que se va a hacer en Lanús, digo ya, nos invita a pensar algunas cuestiones como las que estábamos hablando. Y tengo dos preguntas, tenemos 10 minutos. Una es lo que nos sorprende a todos, yo tengo una raíz, soy psicólogo, estuve en la universidad, pero digo, soy más sindicalero, digamos, más de estar con los movimientos sociales y de trabajadores, y lo que notamos es una ausencia muy grande del movimiento estudiantil. Y ya que mencionaste, digo, me gustaría un análisis de eso, dijiste de la fragmentación, pero por ahí abundar un poquito en eso, y después otra pregunta, si nos queda tiempo, sobre el tema estatalidad, nueva estatalidad, que me parece que es un tema central y que ustedes están planteando en el eje 4 de este Congreso. Sí, sí, bueno, con respecto al movimiento estudiantil, yo creo que se ha profundizado esta ausencia que vos planteás, que en otros momentos, bueno, según mi opinión, también habría que darle la voz ahí a los estudiantes y las estudiantes, pero creo que hay un momento que se expresa en todas las organizaciones libres del pueblo, por llamarlas de alguna manera, en una categoría, que está vinculada a la crisis de la representación, de las dirigencias. Hay, creo yo, un momento de crisis que es generalizada, que también se observa en el movimiento estudiantil, pero fundamentalmente creo que ahí está muy relacionado con la propia historia de nuestro movimiento estudiantil y nuestra historia de las universidades. Desde su fundación, después, a los pocos años de la reforma universitaria, el movimiento estudiantil ha tenido una relación muy compleja con los movimientos nacionales y populares, ¿no? Bueno, basta recordar el año 30, el año 55, donde se pusieron en la vereda de los golpistas. Entonces hay dentro del movimiento estudiantil una raíz o una tradición que está vinculada con, no justamente con los proyectos emancipatorios. Después esto, a lo largo de la historia, ya fue cambiando muchísimo, en los años 60, 70, y yo creo que después del retorno democrático, bueno, hubo una etapa muy importante del predominio, de la hegemonía radical, y después sí, desde el campo nacional, popular, se salió a disputar y a tener un mayor protagonismo en el marco también del aumento de la participación de los jóvenes en la política en general. Y me parece que hoy eso es lo que volvió a estar como en tensión, ¿no? No sé si un poco te referías a esto de las ausencias o los protagonismos. Porque mientras ibas historizando, yo iba recordando esos momentos, y claro, yo me acordaba de la CGT de los argentinos y el cordobazo, para poner una fecha que vos mencionaste, los 60, 70. Esa división estaba explícita, pero se trataba de resolver, porque el movimiento estudiantil tenía una dinámica, estaría más a la izquierda, pero en la lucha por la liberación, se buscaban y hacían puntos de encuentros. Inclusive con la década del 70, con el movimiento guerrillero y los movimientos que yo desde esta semana estoy diciendo hay que nombrarlos, Montonero, Faber, estaban en las universidades, se discutía y se buscaban formas de síntesis, y no es para reivindicar la guerrilla, sino digo, había una ebullición en las universidades y en los sindicatos que buscaba esa síntesis. Inclusive, me haces acordar, cuando nosotros fundamos la CTA, se trabajaba con una fuga que no era gorila, no era reaccionaria, la marcha federal participó en la fuga. Entonces digo, hay puntos que hay que recuperarlos, por eso me parece que hay que volver a utilizar las palabras que corresponden y a trabajar, digo, de un aporte nuestro humilde desde este espacio comunicacional. Estamos con Mara Asante, hablando sobre el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano. Sí, Mara. Sí, una cosita más de esto, antes de pasar a esto que vos planteás, la nueva estatalidad, que yo creo que ahí también uno de los desafíos está vinculado con las conducciones y con la síntesis que deberían hacer las conducciones, porque si uno analiza en los territorios, en el caso de la UNLA, pero también en otras universidades, hay una gran cantidad de agrupaciones estudiantiles y de centros estudiantes o federaciones, pero ya como en el territorio, que tienen articulación y trabajo enorme con los sindicatos. En la UNLA pasa de muchas agrupaciones con un laburo muy interesante. El problema, creo yo, que insisto, creo que no es solo el movimiento estudiantil, es que en el momento de generar la síntesis, ahí es donde parece que se diluye, donde no hay una participación o una voz tan clara. Pero bueno, creo que es un desafío que cada uno en cada espacio, lo mismo con los docentes universitarios, y bueno, cada gremio tendrá que tomar esto como un desafío y como un objetivo político, porque bueno, como decís vos, hay otros momentos que mostraron que esta articulación es muy potente. No, yo creo que tiene que ver, esto es mucho más largo, la falta de unidad, falta de una conducción, de un montón de cosas del campo nacional y popular, pero a mí me da mucha alegría poder transmitir estos debates, que son los mismos que nosotros nos estamos planteando, y te digo ayer algo grosero, yo decía, ojo, este encuentro no va a ser académico, es de militancia, y no lo decía en contra de lo que ustedes plantean, sino que tenemos que ir construyendo esa síntesis, porque la fragmentación, por ejemplo, de los compañeros que militan por la soberanía en el tema del litio, por vaca muerta, nosotros con el Paraná, digamos, necesitamos, y esta también es una discusión, del aporte de la ciencia. Nosotros no podemos solamente quedarnos en la militancia, por eso yo soy optimista, aún en la derrota, si hubiera, en las elecciones, porque el camino ya está emprendido, se reconoció la crisis y nos tenemos que unir, pero también entre ideas y acción, ideas, causas, acciones. Así que, bueno, saludamos, le damos la bienvenida acá en la radio a este tema, y seguramente te vamos a seguir convocando. Pero bueno, un cierre tuyo, un par de minutos. Simplemente una reflexión sobre el eje que por ahí vos marcabas o te interesaba, que a 40 años de la democracia, no es casualidad, ¿no?, que también logremos hacer el Congreso este año, que es necesario repensar la democracia y fundamentalmente el Estado en vinculación con las organizaciones populares. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Qué institucionalidad? ¿Qué marco jurídico? ¿Qué justicia? Hay que, creemos que estamos en un momento de repensar todo, porque la crisis es tan profunda que, como decís vos, teniendo una mirada optimista, si hay algo positivo en esto, es que tenemos posibilidad de planificar, pensar, estratégicamente los grandes problemas, y creemos que la cuestión estatal, política, de representación, en vínculo con las organizaciones populares, que tiene que ser uno de los ejes. Así que bueno, esperamos que puedan participar, y si entran a la página de la UNLA, van a encontrar toda la información. Después, bueno, les he pasado ya el link para que compartan también en sus redes, y que puedan ingresar y mirar un poco más de qué se trata. Sí, sí, tenemos que ayudarnos a difundir y a producir estos encuentros. Y también en la radio, yo digo, nuestro espacio no es solo informativo. Acá nosotros militamos por ideas, causas y proponemos acciones. Que nos sobreabunden de información los otros medios. Nosotros trabajamos esto. Mara Espasande, muchas gracias, y te vamos a volver a convocar. Muchas gracias, a disposición. Les mando un abrazo.